Se nos mueven a salir ¿Ya se va? Sí, ya estoy Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Rápido, porque se me salen las peras ¿Se trae los 12 pesos para el camión? Rápido, porque se me salen las peras ¿Eh? ¿Pues no sé tú? ¿Que ya te ibas? Adiós Llegar por todo, porque se me salen las peras A ver, cerramos el portón Ya me regreso No me robaron mis padres de que me quedara Ni modo A regresar a mí Ay, 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 ay Ay, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo creo que está fuera